Tanto alegra mi corazón, como me entristece el ver a estos rostros en la mesa. Los rostros más queridos para mí en el mundo, pero tan distanciados uno del otro en años pasados. Mi rostro ya no es uno atractivo. No, si es que alguna vez lo fue, pero esta noche quiero que me vean como soy. No solo un rey, sino su padre, su hermano, su esposa y su abuelo. Quien no, al parecer, caminará con ustedes por mucho. No, 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 no. Que los ama a todos, profundamente. Disfrutemos de la música. Disculpame. Disfrutemos de la música. Lo puedes alcanzar. Disfrutemos de la música. Disfrutemos de la música. Disfrutemos de la música. Disfrutemos de la música.